No sé, pero tenemos que buscar. Llevamos días en estas y ella tiene que aparecer como sea. Vení, vení. Se me acaba de ocurrir una cosa, pero está muy sencilla ahí. ¿Para qué? Ay, voy a averiguar. No está. Cuidado, pues. No saques eso así. Pero vos tenés cuidado. Buenas, mi besi. ¿Cómo le va? ¿Aló? Daniel, con Catalina. ¿Qué digo, Cata? ¿Cómo estás? Mataron a don Marial. ¿Qué? Lo mataron. Lo mataron. No está vivo. No respira más. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, Daniel. A usted y a su mujer. Es el momento de decir, nos queremos quedar sentados esperando a que la muerte nos llegue. O queremos hacer algo por esto. ¿Con quién hablas, Daniel? Era Hernán Darío. ¿Y qué quieren? Es que no nos pueden ver tranquilos. No, no, Lucía. No es eso. ¿Entonces? Pues es que... ¿Qué pasó? Lucía mataron a Marcial. Bueno, pero esa es la suerte que tienen que correr los narcos, lamentablemente, pues. ¿Y todo lo que hizo Marcial por nosotros qué? ¿No te importa? ¿Qué tal estuviera halagando sus culpas, Daniel? ¿Ahora no existe el arrepentimiento, entonces? Si es de corazón, sí. Eso es lo que no sabemos. A ver, ¿te interesa o no saber dónde está tu mamá? A lo que vinimos. Eso viene. Yo no estoy de paseo. Ah, bueno. Vení, que tengo una pista. Vení. Vamos a tener que hacer un túnel desde este punto hasta el final de la finca, unos metros después de la reja. Yo no sé cómo vamos a hacer, Dani, para blindar estos vidrios. No me gusta esto, sí. Las ventanas, así como tan a la vista, como tan expuesto. Sobre todo el de tu habitación y la mía. No, qué pereza o no en esta casa sin servidumbre. No, mamá, pero por lo menos tenemos que tener una empleada para que nos cocine, ¿no? Pues ahí vemos qué hacemos, Dani. Yo creo que también tenemos que hacer otro túnel que salga desde la habitación principal hasta la parte de atrás de la finca. Ok. Por si acaso. Bueno, mamá, y yo te tengo una pregunta. Primero, ¿quién nos va a hacer eso? Y segundo, si no lo llegan a hacer, ¿qué vas a hacer para que después no salga y abra la boca? Tú encárgate de conseguir quién va a hacerlo. Y yo me encargo de que no abra la boca. A ver, ¿y qué año estamos? 2001. ¿Y cuántos hijos tiene? Mi mamá está hablando, Albeiro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está mejor? Eso es lo que yo más quiero, Cato. Albeiro, yo sé que usted hace un rato me dijo que yo era la causante de esto. Así que no sé si usted prefiere entrar primero y explicarle a mi mamá bien todo lo que pasa conmigo. Listo. Gracias. Doctor, ¿cómo está mi mamá? Muy buenas noticias. La señora Aida está recuperando parcialmente la memoria. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero bueno, cuando dice parcialmente, ¿qué quiere decir? Que a veces recuerda cosas y a veces no. Y eso es un avance. Qué bien. ¿Podemos entrar a hablar con ella? Por favor, no pasen más de diez minutos adentro, ¿sí? Sí, sí, señor. Adelante. Gracias. Que se haga lo que Dios quiera. Hola, mamá. Soy yo, de nuevo. Tu hija. Catalina. Usted no es Catalina, mi hija. Usted es Catalina, la mujer. Me viene a quitar más mi marido. Sin celosía, el paraíso, nueva temporada. Mamá, pero de qué está hablando las cosas no son así. Yo ya no soy su mamá, Catalina. En el momento en que usted decidió agarrar el camino, irse para Bogotá, a prostituirse, a revolcarse en la cama de todos esos narcotraficantes, en ese momento, Catalina, usted dejó de ser mi hija. Pero... Tranquila. Tranquila. Ven, mamá. Alida, que ya esté bien. Que se esté recuperando, mamá. ¿Usted qué estaba haciendo? ¿Usted qué estaba haciendo con ella? A ver, ¿cómo le explico? Fácil. Sin mentiras. Yo miento. Ella es Catalina, su hija, y vino a visitarla. Es que, mamá, no entiendo, sé cómo se le ocurrió tratar de darle un beso y decirme mi amor delante de ella. ¿En qué estaba pensando, Almeida? No, es que ustedes todavía son novios. Cállense. Cállense, escúcheme. Ella no vino hoy a día. Hola. Hola. ¿Y usted, mi esposa? Deja de decirlo, Alas, Almeida. No han pasado ningunos 20 años. Y usted jamás le haría a su esposa. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía está enamorado de ella. Se le nota cuando la mira. Ella y yo vinimos a hacer el interés. Ella y yo vinimos aquí porque ella la quería de... ¡No! No, 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 cálmese, por favor. Yo lo que necesito es irme, irme de aquí, irme para mi casa. Y usted si quiere, usted si quiere. Se queda aquí con ella. Ella hace su vida con ella. Yo no sé a qué horas me fui a meter con usted. Si yo sabía que... Yo sabía que se iba a terminar así. Porque usted estaba enamorado de ella. Y yo en qué estaba pensando. Que me fui a meter con usted. Yo sabía que se iba a terminar así. Porque se dio la estufa. Cállense, no se pegue, no se pegue. Hágame el favor. Ya, cálmese. Cálmese, necesito que se calme. No, 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 no. Cálme. ¿Está empeorando la cosa? Mucho. La verdad, mi mamá, mi mamá se pasó muy mal. ¿Pues discúlpame así? Hola, amor. Hola, amor, ¿cómo estás? Santi, mal. Mal, mi mamá. Está empeorando. Entró en una crisis, está muy mal. Ay, Dios mío, yo que te tengo pésimas noticias. Ay, ¿qué pasó ahora? No me digas que los muchachos no los recibieron en el colegio. No, ojalá fuera eso. Es más grave, pero no es para hablarlo por teléfono, ¿eh? Así que te espero en la casa y hablamos esta noche. No, Santi, pero como... A ver, ya me asustaste. Por lo menos adelántame algo. No, 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 no. Acá te cuento. Tranquila. Todo tiene solución. Ay, Santiago, Dios mío. Acá hablamos. Te amo. Ok. Ok, en la noche hablamos. Bye. Se solicita enfermero en urgencia. Se solicita enfermero en urgencia. Dios mío. ¿Y bien? ¿Problemas? Ay, muchos, Hernán, muchos. La verdad es que tengo descuidado en mi familia desde que está pasando todo el resto. Sí, me imagino. Ay, Dios mío. No, está como desbordada. ¿Qué está pasando? Mi amor. Eh, mi mamá, que empeoró. Se puso, se puso muy mal. No, no, pero no, no vayas a entrar. No vayas a entrar porque creo que eso la pondría peor. Mi mamá está diciendo cosas que no son. Está disvariando. No, pero yo quiero entrar. Ay, mi amor, es mejor. Es mejor. No, Lucía, vení. ¿Sabes que yo prefiero volver solo? No, Daniel, ya estamos acá. Disimuladas, ¿sí? Bueno, dale, pero rápido, que esto está muy peligroso aquí. Vení, preguntémosle a esa señora que está allá. Con cuidado. Buenas, Bessi. Buenas tardes. ¿Qué quiere? Dulcecitos, mota, vareta. No, no, ahora no estamos buscando a esa señora. Mire, yo estoy buscando a esta mujer. Si usted me da información, yo le puedo dar una buena recompensa. No, yo no, yo no sé dónde está la señora. Siquiera ya pregúntela por allá. ¿Quién puede, siga su camino? Permiso. Preguntémosle a ese señor que está allá. Yo no sé a qué horas yo me fui a meter con usted al menos, sabiendo que usted era ajeno. No.